Cansados de esperar una solución el fin de semana anterior, vecinos de Loma Verde en Pérez y León se unieron para arreglar la calle debido a la gran cantidad de huecos que afirman hay. La situación de esta calle no es ajena en otros poblados debido a la gran cantidad de huecos que hay en las vías. Debido a ello, la municipalidad de este cantón realiza un inventario de estas rutas que tienen mayores problemas ya que la intención es llevar a cabo un proyecto de bacheos. El alcalde detalló que se encuentra en un proceso de contratación y que ya tienen un informe en 35 páginas con rutas a intervenir. Nos informó de que se estaba haciendo un inventario para ver el tema de bacheos en las calles que acá están deteriorándose en cada... Hay varias que van en un estado de deterioro constante. Seguramente si pasaron un mes haciéndole un inventario hoy tienen más huecos y más grandes. Entonces, ese inventario se va a quedar corto porque son varias... O sea, por varias partes anda uno y están en una condición de deterioro grande. No sé qué tanto han avanzado en tener ya el inventario de la cantidad de toneladas de mezcla asfáltica que se van a necesitar para atender eso y cuántos kilómetros más o menos se irán a atender si es todo lo que está en esa condición. Porque sí están bien deterioradas. En eso que mencionaba don Marvin del tema de bacheo mecanizado, de hecho ya está en el proceso de contratación. Se pretende hacer por la modalidad del bacheo ya colocado, o sea, es mezcla debidamente colocada en el sitio. Fue un informe bastante amplio, por lo menos 35 páginas de diferentes lugares que se identificaron para poder llevar adelante la contratación de los sectores que se mencionaban. Todos esos sectores fueron incluidos en ese bacheo, que son rutas que están bastante mal. Laboratorio, eso da mucha pena como se encuentra esa calle en las condiciones que están. Entonces todos los sectores fueron incorporados y de la modalidad que se está haciendo también si hay alguna calle que no hubiera sido incorporada la podemos incorporar de manera muy ágil por medio de un acuerdo en junta vial cantonal. Porque la contratación es una contratación por demanda, entonces ya quedaría el mecanismo ahí muy práctico para poder utilizarlo. Se espera que pronto se inicien los trabajos. Gracias. 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 Gracias.